Hola, ¿cómo están? Soy Pamela desde China, saludándolos desde una nubladísima, lluviosa y ventosa tarde de lunes. El día de hoy vamos a tener otro chisme time, son dos seguidos, disculparan ustedes. Tenía planes de grabar otras cosas, pero es que junio ha estado súper loco el horario. En China tienen el Gaokao y el Yongkao y aparte el Festival del Bote del Dragón. Entonces son prácticamente los cuatro fines de este mes, cuatro o cinco fines de este mes, que se cambian los horarios y los niños van a la escuela o sábado o domingo y descansan entre semana. Entonces nosotros hemos tenido que mover todo. Así que hoy es el día siete u ocho de mi semana sin descanso, pero, pero, algo bueno viene de todo esto. Vamos a tener cuentas de cesazo por lo que les comenté del Festival del Bote del Dragón. Siempre me confundo a la hora de traducirlo. Y nos vamos a ir de viaje, así como ya vieron en el título de hoy. Pero, a diferencia de otros viajes, esto va a ser con mis suegros. Y pues, aprovechando que estoy grabando cerca de este tema, quisiera contestar algunas de sus preguntas muy seguidas de por qué no viajan con tus suegros o por qué no viajas con tu cuñado. Con mi cuñado, porque pues entiéndanlo, nada más viajamos Stephen y yo en pareja y como que él venir de mal trío, a él no le apetece hacer eso, ni a Stephen le gusta eso. Y pues, a él nada más le gusta viajar, si tiene novia en ese momento, con la novia o con los amigos o en grupo. O sea, si viajáramos todos, pues sí. Pero, pues nada más con nosotros, no, no es porque seamos mala onda y no lo invitemos. Igual con mis suegros, fíjense que en los 7 años que tenemos juntos, esta es la primera vez que vamos a viajar. Es más, esta es la primera vez que voy a estar en el mismo lugar que ellos por más de un día. De eso no me había percatado hasta que ayer, yo pidiéndole consejos a Cassandra, si no han visto su canal, aquí les dejo el link. Ella tiene videos muy padres también de China, vive en Beijing con su novio. Y me comentó algo así de que, de que va, pero viven bien cerquita, porque sí, ellos viven en el mismo lugar que nosotros, no en el mismo edificio, pero en la misma área o colonia o fraccionamiento, como lo digas. Creo que igual, a lo mejor, algunos de ustedes, al igual que ella, pensaban que pues convivíamos mucho. Pero no, o sea, sí nos vemos, pero de, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo está el trabajo? Ok, aquí está comida para que te lleves, adiós. ¡Pum! Eso es todo, o sea, los únicos, en las únicas ocasiones que yo creo que me pasó el día en su casa es en Año Nuevo Chino y de que vamos temprano en la mañana y por ahí de las 7 u 8 después de cenar ya nos regresamos y ya está. Y, o sea, no ha habido mucha, mucha convivencia. Yo pienso que, en parte es porque, fíjense, muchas familias chinas que igual son de ciudad pequeña, los hijos se van a trabajar o estudiar en una ciudad más grande y pues allá se quedan y ahí se casan y en muchas ocasiones pues regresan a la ciudad de donde son a pasar vacaciones, fines de semana o puentes o algo con los papás para ver a la familia y de paso llevan a la novia y a la esposa. Pero en mi situación, como vivimos en el mismo lugar, como que no hay necesidad de juntarnos todos en una sola casa a vivir juntos muchos días, por lo mismo que pues prácticamente somos vecinos, entonces pues no, no, no hay mucho de eso. Aparte yo les había comentado, mis suegros son adictos al trabajo, al igual que Steven también es un poquito así, no tanto como ellos, pero sí, entonces ya están los dos retirados, pero tienen su negocio, entonces ellos no cierran, o sea, trabajan de lunes a domingo todos los días, no quieren cerrar y no viajan mucho, nunca se les había ocurrido viajar con nosotros ni nada. Por eso es que este viaje es tan especial. Mi suegra sí viaja, fíjense que ella sí ha viajado, pero con sus amigas, así como muchas señoras chinas no les gusta viajar en pareja, les gusta viajar en grupo con las amigas, las mamás de nuestros alumnos son iguales, ellas se juntan así como 10 mamás y se van todos de viaje y dejan a los chiquillos con los maridos y ya. Y pues en esta ocasión, para celebrar que mi suegro por fin se retiró y ya se arregló en todos sus papeles de retirado, así se dirá, de retirado, él quería viajar, pero no quería viajar en tour, así que le dijo a Steven, no, pues vámonos de viaje y tonto tón, ¿a dónde creen que vamos? A Japón, el cual ustedes saben que a mí me encanta ir a Japón y voy cada que puedo y eso me hace eternamente feliz, pero pues esta vez no va a ser tanto viaje para nosotros, nosotros vamos como de guías y traductores, porque pues mis suegros no hablan más que chino y nunca han salido del país, o sea, si han viajado mucho en China, dentro de China o mi suegra sí a Hong Kong y Taiwán y Macao, pero no cuenta como fuera de China, es casi China. Entonces es su primera experiencia completamente en el extranjero y yo estoy muy, muy nerviosa, en serio que yo estoy así de ¡Oh! Es que convivir tantas horas me da mucho miedo, estoy muy emocionada porque sí, desde hace mucho que yo quería que vieran más cosas, no nada más estar con la idea de que el mundo es China y ya, ¿no? O sea, yo quería que experimentaran más y tanto que les hemos enseñado de los viajes pues que ellos también lo vivieran y está bien padre, pero... ¡Ay! Pero me da mucho nervio, me da mucho nervio. Y este, mi cuñado no va, en esta ocasión él se va a quedar y Lulu se va a quedar con él y pues él no quiso ir, él no quiso ir, es que les digo que él tiene novia pero la novia no vive aquí, entonces él dijo que si iba a Japón él quería ir con la novia, no con nosotros, o sea, no se hizo el feo, no se hizo el feo a la familia y pues se va a quedar de Nana, de Lulu, que está aquí caminando. ¡Ven, Lulu! ¡Ven! ¡Ven, bebé! ¡Véngase! No, no, Lulu también me hizo el feo, ya se fue. Se va a quedar con Lulu, nada más nos vamos cinco... seis días, nos vamos seis días y nada más vamos a estar en el área de Tokio. Ya hice yo todo mi itinerario con versiones variadas por si llueve porque claro, claro, cada vez que viajo llueve y ya chequé el pronóstico del tiempo y claro que dice lluvia a diario, pero bueno, esperemos que no, que nada más llueva así como que poquito y el resto del tiempo esté sin lluvia para que mis suegros puedan disfrutar todo y pues hago también este video por si les interesa a ustedes ver del viaje la verdad es que no creo que lo vaya a estar grabando todo porque una cosa es ir a Steven y yo nada más y pues Steven siempre está en su rollo cuando viajamos a la Tome Tome Fotos y yo estoy siempre grave y grave y no hay problema, o sea, nosotros así nos gusta y estamos cómodos pero nunca he grabado estando con mis suegros más que los pocos videos que ustedes han visto donde ellos salen pero nunca en un viaje con mis suegros entonces si tengo oportunidad, sí me gustaría como documentar cómo fue toda la situación y sus reacciones y toda la cosa, eso me emociona mucho pero no sé si a ellos les guste, o sea, no sé si vayan a estar así como que ay, ya pa' me la paga esa cámara o celular porque ya saben que yo viajo con el celular y ahí grabo o llevarme la cámara, muy cierto no lo había pensado bueno, entonces no sé la verdad si vaya a grabar mucho por lo menos pedacitos aquí y allá, pues sí, sí, sí pienso grabar pero por si quieren ver más partes del viaje ya saben que cuando viajo siempre estoy subiendo en las historias de Instagram me encanta hacer eso y compartir con ustedes más en tiempo real por si quieren abajo les dejo mi Instagram ya para terminar el video porque hoy también tengo clase y tengo que arreglar un montón de papeleo antes de irnos para dejar todo listo les quería comentar que hace rato fue Steven a dejarles una maleta medianita porque ellos tienen grandotota o chiquitita entonces una mediana y mi suegra le dio una pijama para mí le digo Steven es como una oferta de paz, ¿no? y no la he abierto a ver, se las enseño recuerden ustedes que a mi suegra le gusta la ropa colorida así súper colorida entonces yo creo que voy a empacar todo lo florido que tenga y los colores más fosfos porque a ella sí le gusta y a veces Steven y yo andamos de negro o de gris y nos hace caras y nos dice que nos vemos mal entonces voy a tratar de ir lo más colorida posible y miren la pijama que me dio se alcanza a ver que les digo que está muy fuerte la lámpara bueno pues es rosa de rayas blancas o mejor dicho sí, rosa con rayas blancas y dice Summer no la he abierto vamos a abrirla aquí juntos me quedé pensando de cuántas XL me la habrá comprado como de 10 XL yo creo porque hace unos meses me regaló una blusa pero era la blusa más gigante del mundo o sea está bien que sí señora pero no, no, tampoco tanto o sea no me quedó la blusa estaba como dos yo o sea imagínate era un blusonón ay miren a ver esto no se ve tan grande déjenme ver si trae la talla no no, no tiene talla qué raro bueno pero es como una a ver ay qué sexy la espalda miren la parte de la espalda está así y pues nada más ahí dice Summer a ver me hago para atrás para ver si la pueden ver pues es un blusón fíjense que esta vez no me lo compró tan gigante, gigante, gigante se ve como para mi cuerpo pues me agrada o sea como para dormir pues para eso es está cómodo bueno ya se los enseña me lo llevaré lo voy a empacar porque no hay que hacerle el feo si la sobra te regala algo te lo tienes que poner no lo puedes ofender así yo ya me despido porque les digo que me tengo que ir fue un video rapidito a mis estándares de parlanchina estoy viendo para abajo porque está Lulo aquí y pues no sé si hoy tenga tiempo hoy lunes lunes tiempo china de editar el video y subirlo o si no hasta mañana así que no sé si cuando ustedes estén viendo este video nosotros ya estaremos de viaje o aún aquí qué más les iba a decir vamos a parar en Shanghai primero porque desde mi ranchín no salen vuelos directos así que estoy yo en Shanghai en Shanghai, Tokyo y vamos a pasar medio día en Shanghai y también vamos a estar paseando así que voy a subir fotos de Shanghai primero el cual también me encanta ustedes saben que Shanghai me gusta mucho y pues es todo cuéntenme si ustedes han viajado con sus suegros qué tal les ha ido si tienen algún tip o algún consejo también déjenmelo aquí abajo tengas un excelente día tarde noche donde quiera que estés bye bye